Afirma que la serie de televisión de Ande tendrá su final. La afirmación de que la serie protagonizada por Ande Ercel tendrá su final despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Los fanáticos del famoso actor y los medios quedaron atónitos con esta noticia y comenzaron las especulaciones sobre el futuro de la serie. Ande Ercel se ha convertido en uno de los actores más populares y queridos de la televisión turca de los últimos años. Sin embargo, las acusaciones de que la serie de larga duración llegaría a su fin entristecieron y preocuparon a sus fans. El final de la serie también puede tener un impacto significativo en la carrera de Ande. El final de la serie también generó especulaciones sobre los proyectos futuros de Ande Ercel. Si el famoso actor aparecerá en una nueva serie de televisión o en un proyecto cinematográfico se ha convertido en una pregunta muy esperada. Además, se ha convertido en un tema de gran curiosidad qué tipo de camino seguirá Ande después del final de la serie y qué tipo de punto de inflexión experimentará en su carrera. Las afirmaciones de que la serie tendrá su final afectaron profundamente a los fans y a los medios de comunicación de Ande Ercel. Esta noticia podría suponer un importante punto de inflexión en la carrera y el futuro del famoso actor. El hecho de que la serie de Ande tenga su final también se considera un avance importante en el mundo de la televisión turca. Tras estas acusaciones, que planea Ande Ercel y que camino seguirá en su carrera sigue siendo motivo de curiosidad. Puedes ver el resto de nuestro vídeo para conocer más detalles sobre el final de la serie. Ande y Kerem captados por la cámara. Con la serie de Ande Ercel llegando a su fin, la vida privada de la famosa actriz se ha convertido en un tema de curiosidad. Durante este periodo, Ande fue captada por la cámara con Kerem Bursin, con quien supuestamente tenía una relación cercana, atrajo gran atención de la prensa sensacionalista y los fanáticos. Kerem Bursin y Ande Ercel captados por la cámara fue un evento importante que atrajo la atención de los medios y los fanáticos. Ver a los dos juntos dio lugar a nuevas especulaciones sobre su relación y despertó curiosidad. Especialmente ahora que la serie de Ande llega a su final, verlos a los dos juntos se consideró un avance notable. Este encuentro atrajo gran atención de los fanáticos de Kerem y Ande y fue ampliamente discutido en las redes sociales. El reencuentro de la pareja generó gran entusiasmo entre los fanáticos y generó nuevas especulaciones sobre su relación. Sin embargo, no se hizo ninguna declaración clara sobre este encuentro de Kerem y Ande, y continuó la incertidumbre sobre la relación entre ambos. El hecho de que Kerem Bursin y Ande Ercel fueran captados por la cámara despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Las especulaciones sobre la relación entre ambos y los detalles del encuentro llamaron la atención de medios y fanáticos. Sin embargo, dado que no hay una declaración clara sobre la relación entre Kerem y Ande, esta cuestión sigue sin estar clara. Detalles sobre el final de la serie de televisión de Ande. El hecho de que la serie protagonizada por Ande Ercel tenga su final provocó una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Tras esta noticia, detalles como la fecha final de la serie y por qué finalizará se convirtieron en motivo de curiosidad. Aquí están los detalles sobre el final de la serie de Ande. Puede haber muchas razones diferentes detrás del final de la serie. Uno de ellos podría ser la disminución de los ratings de la serie o la finalización de la historia. Los productores de series y los directores de canales suelen tomar esa decisión teniendo en cuenta factores como las demandas de la audiencia, los ratings y el presupuesto de la serie. El hecho de que la serie de Ande llegue a su fin entristeció a sus fans y espectadores. La serie, que lleva mucho tiempo en las pantallas y es amada por un gran público, significa el fin de una era. A medida que la serie llega a su fin, aumenta la curiosidad sobre el destino de los personajes y el final de la historia. La fecha del final de la serie y los detalles del episodio final también son motivo de curiosidad. Los espectadores están ansiosos por saber cómo terminará la serie y el futuro de los personajes. Además, es motivo de gran curiosidad que pasará en el episodio final y cómo serán las escenas finales de la serie. El hecho de que la serie de Ande Ercel tenga su final también puede tener un impacto en la carrera de la actriz. Se cree que una vez que termine la serie, Ande se dedicará a nuevos proyectos y se mostrará en diferentes roles. En este proceso, se ha convertido en un tema de gran curiosidad en qué proyectos participará a Ande y qué carrera profesional seguirá. El final de la serie de Ande Ercel se ha convertido en un tema muy debatido en el mundo de las revistas. La decisión de finalizar la serie se considera un punto de inflexión importante que afectará tanto a la carrera de Ande como a sus fans. En este proceso, es motivo de gran curiosidad que camino seguirán Ande y los demás actores de la serie y qué harán. Puede ver el resto de nuestro vídeo para conocer estos detalles y más.